Si ese periodo de pruebas no es óptimo, pues... ¿Se abandona? En muchos casos se abandona. Lo que te quiero decir, que el perro en su apogeo, todo lo que tiene un año. El primero por nuevo, el segundo que es su edad, y el tercero porque ya va para viejo. Todo eso que tú ves abandonado por ahí ahora mismo, son perros ya que los tiran los dueños. Ya, esto no vale. Por eso, ¿por qué te estoy diciendo? Porque cuando llegan ya las da esas, ya los dejan por viejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!